Que me fue, que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jugar, que es cosa que yo Que me fue, que es lo que hice que no lo puedo creer Lo que sucedió para poder entenderse Que no lo puedo creer No sé, que es lo que hice en otro tiempo Para no reencontrarte en ese instante junto a ti Tal vez que el agua que bebiste en el incierto Para que seas quien me viva de vivir No sé, no sé si yo tengo fe o tú me encontraste a mí No sé, que fue, que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jugar, que es cosa que yo No sé, que es lo que hice que no lo puedo creer No sé, que es lo que hice que no lo puedo creer No sé, que es lo que hice que no lo puedo creer No sé, que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jugar, que es lo que hice que no lo puedo creer Podría jugar, que es cosa de Dios Cuando te miro y solo puedo agradecer Lo que sucedió para poder tener sed No puedo creer